¡Suscríbete al canal! Lo está haciendo muy bien Monarcas y también las Chivas, que comienzan mañana su actividad en la Liga MX y para eso nos vamos con Omar Villarreal, Chivermano de corazón, que nos tiene todos los detalles desde Guadalajara. Adelante, Omar. Voy a renunciar. ¿Cómo les va, compañeros? Qué gusto saludarlos aquí desde la Casa del Rebaño Sagrado. Por fin este sábado se va a poder disfrutar del fútbol de las Super Chivas 2.0. Platicamos con Jesús Ricardo Angulo, uno de los refuerzos de este equipo para este semestre y obviamente que está buscando un lugar como titular en el cuadro de Luis Fernando Tena. Estará peleando por la banda izquierda con Alexis Vega. Angulo que metió gol en el partido pasado de pretemporada cuando le ganaron al Necaxa. Y somos buenos amigos. Va a ser una decisión difícil y no nomás en nuestra posición, digo, todo el equipo está muy peleado, pero creo que eso también es importante porque ayuda al equipo a crecer y porque si sabes que si tú no sales y entra otro que va a hacer las cosas igual o mejor que tú no. Bueno, pues ahí lo tienen Chivas contra Juárez. Entonces, este sábado 6.45 de la tarde a través de Azteca 1, imperdible el partido del Rebaño Sagrado. Aquí seguiremos al pendiente. Chivas contra Juárez.